Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? A petición del público, hoy vengo con una tercera entrega de japonés básico, llamémoslo así. Un día me dio por hacer una clase de japonés, me pidieron la segunda, ahorita me dicen que la tercera. Entonces, en esta ocasión les traigo los números. Los números no los había querido montar hasta que no me aprendiera bien los símbolos. Sobre todo, ahorita van a ver el 8, 9 y 10, son complicadísimos. Aunque muchos dirán que desde el primero es complicado, pero si le metemos fuerza, los aprendemos. Entonces, vamos a ver, comencemos rápidamente. Entonces, el 1 en japonés se dice ichi, ichi. Ese es el 1. El 1 tiene un símbolo así. Ese es 1 en japonés, ¿ok? Ichi. Bueno, vamos con el 2. El 2 es súper fácil. Es ni. Ni. ¿Ok? Y el símbolo tampoco ofrece mucha dificultad. Ojalá si fueran el resto. Listo. Entonces, ichi, ni. Vamos con el 3. El 3 se dice san. San. San para el 3. ¿Ok? Y el símbolo es aquí así. Miren. Con una especie de h con colita. Este símbolo lo vamos a ver mucho, esta h también. ¿Ok? Este es diferente a este. Este es como si fuera un 5. Este es como si fuera una jota. ¿Ok? Listo. Vamos para el 4. El 4 se dice xi, xi, xi. Y el símbolo de xi es demasiado de sencillo. Miren. Muchos dirán que 4 también se dice yon, yon. Y es verdad. Así. En este caso la ye se pronuncia como una i. Yon, yon. Su símbolo es más complicado. Por eso... ¿Vieron otra vez la h? Miren acá. Supuestamente la h. Entonces, por eso yo recomiendo siempre xi. Si usted va a mencionar algo que tenga que ver con xi, pues, obviamente, mejor que diga el 4 como xi. Aunque hay veces que debería utilizar este. Pero dejémoslo en xi. Si usted menciona cualquier cosa con el número 4 y siempre dice xi, no hay ningún problema. ¿Ok? Porque así le van a entender. Sino que ellos sí tienen diferenciación entre uno y el otro. La cual no tenemos nosotros. Y nos complica mucho. Miren el símbolo como es de fácil. ¿Ok? Vamos con el número 5. 5 se dice go. 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 Es muy fácil. Y el símbolo también es muy facilito. Miren. Este es para 5. Go. Go. El 6 es roku. 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 Muchos acostumbran a decir roku. No. Es con ro. Ro. O cuando vamos a decir una forma de escritura. Romaggi. No Romaggi. Es Romaggi. Y el símbolo este es una especie de 3. ¿Cierto? Con el símbolo ku. Recuerdan cuando les estuve enseñando la unión del silabario. ¿Cierto? La k con la u. Ku. Véanlo aquí. Ku. Esto es muy fácil y deben de conocerlo ya. ¡Listo! Siete. Si-chi. 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 Volvemos otra vez a símbolos conocidos. Miren este. Véanlo acá. Y este ya lo conocen también. Vean qué sencillo. Así se dice siete. Si-chi. Aunque también siete. Vean. Lo que es cuatro. Siete. Y nueve. Se dicen de dos formas. Pero vamos a ver. Siete. El otro pues vuelvo y les digo. No me lo he aprendido. Porque es muy complicado. Bueno. Para pronunciarlo sería na-na. Pero miren pues. Yo trato de hacer el siete. Es aquí así. Así. Aquí tiene una colita. Y aquí tiene esto. Ustedes dirán fácil. No. Hay que volver a repetir exactamente eso. Si ustedes repiten esto. Es el siete. Cuando vamos a hablar de na-na. Entonces yo prefiero decir si-chi. Si-chi. ¿Ok? Vamos para el ocho. El ocho ya se me dificultaba más. Es ha-chi. Ha-chi. Pero para hacerlo. Para hacer el ocho es esto que es así. Y aquí le tiramos una colita. Tiramos este. Y hacemos uno ya conocido. ¿Por qué digo que es una dificulta? Porque miren que todos tienen dos. Este ya tiene una especie de tres símbolos. ¿Ok? Miren. Uno, dos y tres. Esto para el ocho. Ha-chi. Nueve. Nueve se dice ki-u. Ki-u. ¿Ok? Y el símbolo es uno ya conocido. Pero con dos rayitas. Y esto aquí así. Aquí. Miren. Les dije que ocho, nueve y diez eran complicados. Esto es para nueve. ¿Ok? Y diez es yu. 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 Este es para diez. El diez se hace de la siguiente forma. Aquí hacemos dos rayitas y este mismo símbolo. Yo lo hago como una especie de jota. Y una p sin cerrar. Y luego este mismo. Vean. Ese es para diez. Yu. Yu. ¿Ok? Entonces ahora vamos a leerlos. Ichi. Muchas veces le quitan la i. Se puede decir también ich. ¿Cierto? Ichi, ni, san, shi, go, roku, si, chi, hachi, kyu y yu. Si ahí les parece complicado van a ver que ya lo que sigue es muy fácil. Si nos aprendemos estos primeros diez números después el once obviamente como en los demás idiomas es la combinación de que del diez y el uno. Entonces si fuéramos a pronunciar once diríamos yu y chi, yu y chi, yu y chi, once. Pero entonces para hacerlo tenemos que sumarle a diez tenemos que sumarle el uno en símbolo. Entonces mira el diez para no volver a hacerlo. Si le vamos a hacer el uno entonces haríamos lo siguiente. Esto sí, esto sí. Miren, así se escribiría once porque tenemos que hacer el diez más el uno, once. Para pronunciarlo muy fácil yu y chi, yu y chi. Pero si vamos a hacer el doce entonces otra vez lo mismo. Tenemos que hacer todo este, ¿cierto? Diez, recuerden cómo es, miren la cosita. Y luego tenemos que agregarle el dos. Entonces el dos cómo sería, aquí así, aquí así, y así. Doce. Y así sucesivamente. Si vamos a hacer el quince entonces tenemos que colocar estos símbolos del quince. Más este de acá. Y tendríamos que decir yu go, yu go, quince. ¿Ok? Y así hasta el diecinueve. Ya cuando lleguemos al veinte vamos a contar por decenas. Entonces el veinte ¿cuántas decenas tiene? Dos. Entonces arrancamos con qué? Con ni. Ni. Y diez ¿cómo se dice? Yu. Entonces veinte se dice niyu. Veinte. Niyu. ¿Ok? El símbolo tendríamos que hacer este más este. Treinta. Lo mismo. ¿Cuántas decenas tiene treinta? Tres. Entonces tendríamos que colocar san yu. Treinta. Cincuenta. Cincuenta. Go. Yu. Go yu. Para cincuenta. Y así sucesivamente. ¿Vieron que no es tan complicado? Lo complicado es aprendernos estos diez. Obviamente si queremos hacer los símbolos. Porque tranquilamente podemos aprender a decirlos así. Pero si queremos escribirlo. Miren los símbolos. Y también podríamos escribir de diez en diez. Solamente anteponiendo primero el número de decenas. Si tiene nueve decenas. Entonces primero colocamos el nueve. Kyu. Y después yu. Que es decena. O sea diez. ¿Ok? Entonces espero que les haya gustado. Que lo hayan comprendido. No olviden dar like. Compartirme. Y seguirme en mi canal Vigilante Bilingües. Hasta la próxima. See you later. God bless you. Arigato go se ma sta.